Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas y yo, ¿cómo es la vida? ¿Te defiendes como gato, mansa arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y hoy vamos a hablar acerca de skins en lo que queda del año 2020 y también de cara al año 2021 y desarrollo de eventos futuros. Tanto un poquito de reflexión de Ríos sobre lo que han hecho este año como lo que vamos a tener en el futuro. ¿Qué nos van a contar? Pues skins adicionales para campeones poco populares que van a sacar a lo largo de este año. Ahora nos paramos a ver esto en profundidad y en detalle. Algunas obviamente también para populares. ¿Cómo van a ver aquí todo el tema de la skin? ¿Cómo si tienen éxito o no tienen éxito por dónde van tirando? Nos dicen cómo lo analizan. Temáticas nuevas, cómo le ha ido con las temáticas que han probado, cómo plantean hacer cosas. Y esta nueva temática que ahora os voy a comentar por dónde van los tiros porque hay un post de un rayo tarde hace un año en el que dijo qué es lo que iba a hacer esto. Y después sobre skins legendarias, pues decisiones que toman en varias de ellas y sobre todo lo más importante por acá, que vamos a tener una skin definitiva que va a salir a finales de año. Ya nos dijeron hace tiempo que iban a sacar una skin ultimate para este año y que nos la podríamos encontrar en la primera mitad que por ahí iba a andar. Bueno, parece que la han dedicado más tiempo o ha habido cambios de planes. Al final, hablando de cosas que son a un año vista, pero esto es tres meses, o sea, octubre, noviembre, diciembre. No hay más, no hay más. Y bueno, por último aquí de eventos, cosas que tienen que mejorar, etc. Yendo desde el principio... Bien. Otra cosa que os tengo que decir. Voy a estar esta tarde haciendo directico en el trobo. A partir de las 8 y media, la española más o menos. Creo que son las 1 y media en México, si no me falla la memoria. Bueno, Chile, Venezuela, las 2 y media. Argentina, las 3 y media. Ya sabéis, es el cambio horario, básicamente. Pues más o menos por esa hora vamos a estar haciendo directo del LOL aquí, ¿vale? En el trobito, donde estoy haciendo los streaming. Os dejo en el comentario fijado el link para que os metáis. Dicho esto, ya sí que sí, vamos a meternos en faena. Y bueno, más skin cada año. Básicamente lo que nos dicen es que van a tratar de sacar más skin cada año. Y el objetivo final es sacar al menos una skin para cada uno de los campeones. Quieren sacar 120 skins este año. El año pasado sacaron 100. Y dicen que es probable que vayan a superarlo y lleguen a 140. Dicen que el trabajo le ha ido un poquito mejor de lo que esperaban. Que la producción ha sido bastante buena. Es decir, el equipo de arte de Río ahí carrileando, básicamente. O sea, la verdad es que Río en lo que es tema de 3D, VFX, arte 2D. Tiene un equipazo. O sea, tiene una peña brutalmente buena. En otras cosas sí que... Pero en esto son superestrella los puñeteros. Pues bueno, van a sacar también skin. Aparte de la de Nautilus, Skarner y On, que ya vimos ayer la de On. Bueno, a On ya la habíamos visto, ¿no? Y la de Skarner. La de On, por cierto, me da la sospecha de que hicieron esta skin... Que esta skin, a parecer, la hizo un becario, ¿vale? El concepto. Les gustó y dijeron, bueno, vamos a hacer el resto de la temática alrededor de On. Y por eso es por lo que se están tardando tanto, ¿vale? Por cierto, lo que estáis escuchando de fondo es el tema en versión orquestal del Mundial. Pues también vamos a tener skin para Anivia, Aurelion, Azir y Yaoi, Ivan, Singer, Yorick y Zack. De Zack, pues básicamente es una bestia de metal líquido creada por Víctor, que puede alterarse entre forma sólida y forma líquida. Parece ahí como medio hecho de mercurio. Y como nos dice aquí, las construcciones de asalto del zoófago. O sea, hace... Zoufage Assault Constructions. Zack. Muy flexible e indestructible. Saltan a la batalla. Después Singer está en el mismo universo, este de los Battlecasts, pero en la resistencia. Dice, muchos creen que es inquietante, pero pocos pueden negar su eficacia para hacer retroceder la amenaza de la máquina. Lo único que le importa a Víctor es hacer retroceder las creaciones de Víctor, sea como sea. Lo único que le importa a Singer, perdón. De hecho, aquí parece el escudo, parece que es como un cacho de un robot que ha pillado ahí el Singer para defenderse. Y después, Aurelion es parte de una nueva temática en la que también va a estar Lee Sin y es Dragomantes. Espera el ascenso de un guerrero digno para que reciba el poder de la tormenta. Y básicamente es Aoshin. O sea, es Aoshin, ¿vale? A mí no me digáis nada, pero esto es Aoshin. A Aoshin. O sea, la cara, todo. Al final lo que han hecho es, mira, ya que hemos metido a Aoshin más o menos en el TFT, perdón. Vamos a buscar también darle esa fantasía que les prometimos en un momento a los jugadores en la Liga de las Leyendas. Creo que esta skin de Aurelion va a ser, by far, la más exitosa del campeón, ¿eh? Pero by far. Dice que, bueno, que también, aparte de, obviamente, campeones que no se juegan, pues, van a poner también para campeones que se ven hasta en la sopa. Por ejemplo, un aspecto legendario, un aspecto de 1820 para Lixin. Dice, una zeta consumido por una pasión eléctrica por la justicia. Lixin escaló la montaña del dragón de la tormenta para recibir su bendición. Al regresar de la cima como un dragomante legendario, Lixin, se llama Lixin, ¿vale? Comenzó a castigar severamente a los villanos, incluso bajo la mirada vigilante de su patrón draconiano. O sea, que está ahí Aurelion en plan de, hijo mío, Lixin, ¿qué me estás haciendo? Castigando a los villanos, bueno, castiga a los hijos y te lo pasas bien, si es tus cosas. Hay que dejar a los chavales que hagan sus cositas ahí también bien, ¿no? Pues ahí está. La verdad que el rollo este así eléctrico o tal, de electricidad, la skin de On es la que más puedo recordar que tire por ahí. Y quizá buscan, bueno, más que meterla en su universo porque On por otro rollo, ¿no? Pero, a ver, ¿qué nos dicen? Y, por cierto, de universos tenemos también que ver muchísimo porque en el universo PsyOps lo que vimos fue que Sona hacía referencia a que el niño que tenía a Shen era de otro universo. Y estamos viendo cositas como de crossover entre universos, así que muy atentos. Lo trataremos seguramente en el Lore Show de mañana porque hay bastante, bastante sobre lo que profundizar. Después, evaluando el rendimiento de la skin, dice que un aspecto de Real normal se vende 10 veces más que uno de Aiven. De hecho, me parece poco. O sea, esperaba muchísimo más. Tal cual, que si un aspecto de Aiven hace 20.000 dólares, uno de Real hace 200.000. Seguramente sea 50.500, no más bien, pero por ahí. Y bueno, dice que tienen que haber nuevas formas de medir el rendimiento. Pero, cuando se proponen hacer un aspecto para un campeón, no quieren apoyar el negocio, sino apoyar a la audiencia. Cuando esconde un campeón con baja tasa de juego, obviamente. Cuando están haciendo una skin para Lux, ahí ni apoyan la audiencia ni nada. La audiencia de Lux está comida y servida. Y al final río una empresa, que tienen que ganar dinero, que no está mal, que es lo suyo. Bueno, ¿cómo saben si cumplen el objetivo? Pues, dice que comparan la cantidad de personas que tienen un campeón favorito y que compraron una skin con la cantidad que juegan de forma ocasional y compraron la skin. Por ejemplo, nos comparan a Talilla con Jarvan Veraniego. La gráfica esta, la skin para arriba, es la gente que juega mucho y para la derecha la gente que lo juega poco. La gente que juega a Talilla ocasionalmente, entre el 1 y el 2%, el 1,2% se compró la skin de Talilla Veraniega. Y después, la gente que juega bastante a Talilla, es que el 30% casi, o sea, casi un tercio de la gente que juega a Talilla, se ha comprado la skin de Talilla Veraniega. Aunque sean skins que no tengan tanta, tanta, tanta o beneficio económico, si al menos consiguen que sean iguales en el sentido de que ni pierdan ni le ganen dinero, se queden en un punto estable. Pues mira, aunque pierdan un poquito, al final lo que acaban ganando en forma de marketing para estos jugadores, que aparte de jugar mucho a este campeón, también ocasionalmente jugarán a otros, pues les beneficia. Después, otra skin como el Jarvan, pues mira, el Jarvan Veraniego se ha estampado, ¿vale? Se ha estampado. Entre los main Jarvan, el 2,5% lo ha pillado y nada más, se ha estampado. Puede ser porque Jarvan tenga aquí otra skin de calidad, puede ser porque eligieron mal la temática, porque no hicieron la skin bien, la dirección creativa no estuvo a la altura. ¿La gente que juega a Jarvan no le gusta la temática full party? Pues bueno, están haciéndolas esas preguntas y viendo más o menos por dónde pueden tirar. Al final los datos que interpretan es un poquito jodido a sacar todo esto. Después, un aspecto bastante controversial en 2019, Aiven Rey del Mate, menos del 1% de la gente que lo juega muy ocasionalmente y el 27-28% de la gente que lo juega lo pilló. Dice que bueno, parece que la gente que tiene a Aiven como su campeón favorito lo pilló, ¿no? Pero claro, y si lo que pasaba es que más que nada la gente lo que quería era, mira, dame la skin que sea de Aiven, me da igual, dame una skin de Aiven, por favor, Río, la que sea. Y en realidad no le gusta mucho la skin, pues bueno. Dice que están buscando ahora hacer un balance entre la tasa de compra y el sentimiento para medir la skin de los campeones con baja tasa de juego. Los campeones que se juegan mucho van aparte, ¿vale? O sea, una skin de Real, una skin de Lux, una skin de Lee Sin, una skin de Mifortune, la van a medir por los dineros. No os rayéis. Va a ser así. De Thread, de Aries, etc. ¿Vale? Una skin para un campeón menos jugado, también un poquito, como veis aquí, el marketing sentimental. Por así decirlo. Y bueno, dice que había gente muy contenta, pero otros que querían una temática más oscura. Yo creo que también había otros que querían una temática, pues bueno, distinta y que lo del Rey del Mate fue como menos, me, me. Y que fue una completa decepción para la mayoría de las personas. Vamos, que aquí lo que están diciendo es que hay gente que se la ha comprado, unos poquitos porque le gustó mucho, pero otros porque simplemente, pues mira, una skin de Aiven, ya sí, por favor. Y bueno, los equipos de aspectos, los equipos de skin, realizan una revisión interdisciplinaria para ver que pueden mejorar y en los nuevos aspectos, pues iterando y creando, al final, es iterar y crear sobre la marcha. Sobre nuevas temáticas. Pues dice que comenzaron a construir en 2019 nuevas temáticas como Mecha Kingdom, Flor Espiritual y Saiyov. Mecha Kingdom, personalmente, me parece un mojón pisado. Ya sabéis que Mecha Kingdom a mí me da mucho coraje porque teníamos una temática muy única como era la de Año Nuevo Chino y por querer meter robó, 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 robó a la fuerza. Me gusta que haya robado, pero tienes que hacerlo bien. O sea, Saiyov al final no me ha disgustado del todo. Está guay. Pero Mecha, porque no reemplaza nada también. La verdad es que Mecha Kingdom reemplazó al Año Nuevo Chino y no. Spirit Blossom, brutal. Dice que encontraron algo que todos quieren explorar más. Claro, es más difícil hacer algo que no sea robó, robó, robó. Pero cuando lo hacen, yo odio mucho, como podéis ver, a las temáticas de puro robó. Pues dan en la tecla. O sea, Spirit Blossom ha sido un exitazo. También dice que pasaron algún tiempo retocando temáticas como las de campeonato. Mucha gente le gusta y quiere mantenerse fiel a la identidad a la vez que hacer que la línea se sienta fresca y emocionante. Sinceramente, este año parece más un skin un poquito de otro rollo. O sea, no es tanto el aspecto real, el aspecto como tan imponente, sino más bien parece que como que se va a meter en un rollo un poquito más futurista barra urbano, ¿no? Mezclar ese toque, las joyas que vemos que lleva aquí Leblanc, con también los efectos que encajarían perfectamente en un escenario musical. Dice que añaden elementos de apariencia y sensación al evento de Worlds y esperan que la temática siga evolucionando junto al evento. Lo que me da a mí entender es que la temática que le pongan a cada evento del Mundial estará muy relacionada después con cómo metan después el tema de la skin de campeonato. Sinceramente, viendo la línea gráfica que tuvo el Mundial de Europa del año pasado, que a mí me flipo, porque el tema del mármol y tal... Al final, es lo guay de hacer una cosa en Europa que tiene el estilo artístico muy, 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 muy top. Me encantaría que hubiesen tirado en una skin de un campeón así, o sea, imaginaos el malfite, lo que era la mierda del malfite mármol, retocado ahí con sus cosas de oro, en plan escultura, tal... Una vez que he creado alguna cosa muy chula. Pero bueno, ya habrá más en el futuro. Ya veis el año que viene con China otra vez, ¿por dónde lo enfocan? Si le da por algo más de buscando la innovación de China que se abre al mundo, o buscando un poquito más la tradición china. Ambas cosas me parecen guay, o sea, ambos aspectos culturales, por así decirlo, creo que resuenan bastante conmigo, o sea, los veo bastante interesantes. Ahora, continuando por aquí. Pues bueno, ¿esto? ¿Qué es esto? Pues resulta que en 2019 un Rioter dijo que querían hacer una temática de Super Central. Dice que hay una temática nueva que esperan lanzar este año, es decir, que la paran a lanzar este año a no ser que haya algún problema de última hora. ¿Y qué es Super Central os vais a preguntar? Pues mira, si buscáis Super Central en Google os sale tal cual esto. Use así los Power Rangers, ¿vale? O sea, serie de Super Escuadrón, se traduce como tal, y es Power Rangers y todo lo que sea parecido a los Power Rangers, ¿vale? En Japón sí que hay más series de este rollo, pero en Occidente, pues los Power Rangers es lo que conocemos. ¿Qué campeones veremos aquí? ¿Quiénes creéis que son estas dagas? Esto podría ser perfectamente Atro por la forma que tiene la espada. Alguna de estas espadas, esto podría ser alguna quizá Katarina. Esta daga es la que me da un poco de intriga que puede ser. La verdad, quiero ver vuestras teorías sobre cuál es cada uno de estos y también tener en cuenta que había una nueva skin que estaban sacando que decían que iba a ser de cara a futuro, que iban a ser una skin que podían tener algunas transformaciones y cosas extras sin que fuesen un nuevo tier. Así que, a ver por dónde nos tiran. La verdad, ganas de ver por dónde sale esto. Después, sobre skins legendarias, pues dicen que la calidad artística de los campeones ha subido muchísimo y que si a eso sube, la cantidad de animaciones sube mucho. Dice, Amumu, 16 animaciones. Seth, un campeón nuevo, 159. Afelio, además de nuevo, pues jodido, 298. 300. Pyke tiene 127. ¿Qué pasa? Que dice que en 2019, con Proyecto Pyke, ajustaron algunas animaciones y las modificaron algunas animaciones base. Dice que no importa si ajustan todas las animaciones, si la comunidad no se da cuenta. Y cambiaron el enfoque de cómo invierten el tiempo en la skin legendaria, ¿vale? O sea, al final, aquí la animación, pues se fijan, es muy, 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 muy similar. Y ya está. Dice, en caso de escena de la forajida, pues bueno, es nueva, muchas animaciones, mucha calidad. Y querían que el arma se transformase en un caballo. Era una inversión de tiempo muy grande. Iba a consumir casi todo el trabajo, o muy buena parte del trabajo de animación para ese proyecto. Y bueno, lo hicieron porque el caballo, pues estaba guay meter eso en vez de retoque. Otros movimientos de la skin son más parecidos a lo que es la escena base, pero el haber invertido tiempo en esto, pues le ha rentado. Básicamente, a la hora de crear una skin y a la hora de crear cualquier producto en un juego, o en cualquier tipo de producción, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es que tú tienes como un vaso con cada equipo. Tú tienes un vaso de agua y este es el vaso de agua de animaciones. Los animadores tienen tantas horas en total para hacer el proyecto. Yo tengo que ir después echando... Oye, esto para la animación del caballo. Esto para corregir animaciones. Esto para hacer dos animaciones nuevas que se adaptan al arma. Y tienen que ir balanceando esto. Y después, bueno, que no siempre invierten el tiempo. En ARI y en 3, pues actualizaron de forma significativa y añadieron transformaciones porque tuvieron tiempo y presupuesto adicional. Aquí nos hablan un poquito de ARI, que bueno, aquí veis cómo han cambiado la animación del otro ataque, han cambiado algunas cosas. Y bueno, quieren invertir el tiempo en aspectos legendarios para que la gente note y adore esos aspectos. Les guste. 3 Spirit Blossom tiene un rollo bastante distinto, pero claro, la apuesta también con la Spirit Blossom ha sido alta en el sentido de hacer skin de muchísima calidad, que creo que ha salido bien. Después, sobre skin definitiva, dice que siempre tienen que decidir cuando hacen una skin el nivel de detalle. ¿A qué se refieren? ¿Hasta dónde puede salir llevar la idea? ¿El doblaje del campeón entra? ¿O está un poquillo raro con la temática? Ideas creativas para nuevas animaciones y efectos visuales, ideas interesantes para abordar con el aspecto y cuánto tiempo les quedará. Dicen que en 3, en 4 espiritual, pues la idea era, ¿y si capturas almas y puede cambiar de forma? Y bueno, dice que una skin épica no iba a llegar con eso, así que para lograr esa fantasía de que cambie de forma, deberían hacer una skin legendaria y así invertir mucho más tiempo en lo que es la producción. Porque una skin que va a vender más cara, obviamente, pues el vaso de tiempo que puede disponer, pues es más grande, porque supuestamente va a después sacarle más dinero y la ponen a un precio más alto. Y bueno, los aspectos definitivos son cosas que dice que no se pueden lograr dentro del margen de tiempo de entrega o capacidad de desarrollo de skins ni épicas, pero ya ni siquiera legendarias. Hay ideas que están muy guapas, pero que toman muchísimo tiempo, es difícil de hacer, pero creen que vale la pena. Dice que alguna skin que han quitado como skin ultimate es porque básicamente creen que está la perspectiva de que tienen que incluir nueva tecnología. Está esa perspectiva, esa expectativa por parte de los jugadores. Dice que han dado unas ideas, pues por eso lo han dropeado y han dicho, oye, ¿qué es lo que de verdad importa en la skin definitiva? Tecnología, una fantasía, el esfuerzo que emplean y dice que lo que tienen que lograr es que la comunidad sienta que han hecho algo muy especial. La tecnología es una forma de hacerlo, pero una fantasía inmersiva puede ser única y una forma mejor de hacer esto. Siempre van a requerir tiempo y ese se debe traducir en una experiencia que sea mejor para el campeón. Una skin definitiva a finales de año, ahí ya yo creo que queda todo porra. O sea, podría ser probable que no fuese da de carry porque ya tenemos a Real, aunque sea antigua y en los estándares de hoy día estaría como una legendaria muy currada. O mi fortune, aunque mi fortune sea un poquito, o sea, esté ahí a caballo entre legendaria y definitiva. Podría ser un midlaner, aunque ya tengamos a luz, si vende mucho. Jungla, estáudir, pero es antigua, aunque sea una esquinaca brutal. Ahí como veis, hay muchas cosas con las que especular. Support, esta zona, que es muy buena la skin de la DJ Zona. Podría ser que viésemos una skin definitiva para un top laner. Sinceramente, le podemos dar un poquito más de probabilidad a un top laner para que los jugadores de esa posición se sientan mejor. Pero al final, con una skin tan única como una definitiva, tienen que crear, por un lado, algo muy chulo y algo para un campeón que sea extremadamente popular. O sea, si es para top lane, va a ser un Dary una cosa de esas. Y la verdad, no me extrañaría que fuese incluso de sacarla de Yasuo directamente, aunque ya tengamos skin de Yasuo. O es real otra vez, bueno, es real otra vez no, pero Jin podría estar muy chula si le hiciesen de Jin. Podría estar muy chula si le hiciesen de Kailin, no sé. Habrá que ver por dónde van tirando las cosas. Y después, bueno, el evento. No vamos a especular más, porque como digo, no tenemos base para especular. Pues dicen que quieren hacer los eventos más gratificantes y novedosos. Y este año han metido un modo de juego, en el Saiyos tenemos el One for All. Hablando de los eventos, me gustaría preguntaros si os gustaría que hiciese más cosas, más vídeos, detallando cómo funcionan los eventos. Al final, todos funcionan de forma muy parecida, pero sí que he visto que algunos por redes me habéis pedido Oye, ¿podría explicar mejor esto de un evento y tal? Así que, pues bueno, comentadme. Sinceramente, como digo, no he hecho muchos vídeos de eso porque los eventos son muy parecidos entre sí. Pero si queréis igualmente que os traiga esa información y tener algo más ampliado, a mí tampoco me cuesta mucho y podemos ponerlo. Después de eso, dice que, bueno, que la experiencia de juegos de vínculos espirituales fue la hostia, la respuesta a la comunidad fue incluso más alta de lo que ya se esperaba, pero que este tipo de eventos toma muchísimo tiempo. Casi un año tardaron en producir Spirit Blossom y coordinarlo además con otros equipos como el de Legend o Runterra, no lo pueden hacer en cada evento. Dice que van a buscar entregar más eventos de este tamaño para varios juegos y a medida que estén disponibles, más detalles. En definitiva, que creen que pueden superar las expectativas. Después, los pases del evento, dice que el sistema de piezas, lo que ocurre es que cada decisión implica un recurso. Si quieres conseguir una prestigio, no vas a poder conseguir otras cosas. Bueno, esa es la cosa. Y lo que quieren es mejorar para que la prestigio, obviamente, es una skin que te tengas que currar, que tengas que viciar como un mono ahí al LOL, que tengas que darle caña, pero que también puedas conseguir otras cosas por el camino, que no tengas que abandonar muchas cosas para pillar la prestigio. Quieren hacer ajustes significativos a la forma de obtener contenido. Reducir la complejidad y experiencias más guiadas y gratificantes sin eliminar la capacidad de tomar decisiones. Os lo traduzco a Cristiano. Básicamente, lo que van a hacer, 90%, es poner un sistema de progresión del pase muy similar al de la mayoría de los juegos y meter el tema de los puntitos como cosas extra que puedes pillar o cosas que te dan a sacar algunas lecciones. Por ejemplo, la skin definitiva va a estar al final, perdón, la skin prestigio. Después tendremos algún premio medio chiquitito para estimular que juegue a más cosas. Por ejemplo, los huevitos del TFT o alguna caja del LOL que tendremos por ahí en el camino. Puede que algún borde, alguna cosa que sea en plan de, oye, elige un borde del evento. Puede que la tengamos. Y después el resto, pues, estará con el sistema de piezas que te van a ir dando. Y con eso alternan una progresión en la que, si te picas fuerte, consigues la definitiva. La, joder, la definitiva. La prestigio. Pero por el otro lado, tengas también la otra posibilidad. Creo que por ahí es por donde van a tirar, ¿vale? O sea, ese va a ser el rollo. Y bueno, es lo que nos pueden contar. A principios del próximo año, como siempre hacen a principios todos los años, pues una reflexión del año anterior y planes para el futuro. Y hay mucho contenido para 2020. Que bueno, que nuestra pasión y emoción y tal emociona. Yo me alegro, hijo. Y bueno, por mi parte, poco más. Os recuerdo que esta noche vamos a tener, bueno, esta tarde noche, el directillo. Ocho y media, por ahí, hora española. Peninsular. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.